Decenas de vecinos asistieron a la campaña de salud organizada por la Municipalidad de Comas. El subgerente de la Unidad de Desarrollo Comunal, Luis Hilario, resaltó la importancia de hacer estas actividades en pro de la prevención y el cuidado de los moradores. Estamos haciendo una campaña en la cual hemos podido, en la zonal 6, que le llamamos a nivel de la Unidad de Desarrollo Comunal, en lo cual estamos involucrados, otras sugerencias que es la sugerencia de salud, lo que han podido ustedes apreciar. Que es la vacunación canina, canina, tenemos odontología, tenemos con el apoyo que ha habido acá en medicina de salud, nutrición, así como unas ramas que le competen a lo que es el tema de salud. Asimismo, con relación al tema de la Unidad de Desarrollo Comunal, estamos fomentando en la zona de Santa Luz Mila, lo que es el tipo de lo que es un campeonato de ajedrez, con los aspectos junior. En esta actividad, que estuvo encabezada por la Unidad de Desarrollo Comunal de la Zona 6, se ofrecieron distintos servicios médicos de forma gratuita. Los vecinos se mostraron contentos y felicitaron a la comuna por brindar este tipo de atenciones. Asimismo, pidieron al alcalde, Nicolás Fusinoki, que siga promoviendo este tipo de campañas. Está bien, está bien que siempre vengan así a hacer estas campañas de odontología, de varias cosas que dan, pues. Yo recién he llegado, ya me van a limpiar con un algodón mi dentadura, y eso es lo que quiero. Este pueblo es grande, solamente acá por todos los sitios deberían de hacer estas campañas, para beneficio del pueblo. Sí está bien para que la comunidad pueda participar. Más campañas para salud, pues, para los niños, para adultos mayores, para personas que están así embarazadas, ¿no? Y que haya más apoyo. Este evento se cerró con broche de oro, pues tuvo como invitada a la subcampeona de Juegos Panamericanos de Ajedrez, Melania Dongo, quien hizo una demostración y aperturó el mini concurso de ajedrez, programado para niños y jóvenes. A cargo de la subgerencia de salud.